El Centro Escolar ya tiene nombre, se va a llamar Centro Escolar Colonia Las Flores. Padres de familia y personal docente que integran el Consejo Directivo de Educación CDE de la escuela ubicada en Colonia Las Flores de Gotera, que se denominaba General Mauricio Ernesto Vargas, se llamará Centro Escolar Colonia Las Flores. Se hizo una invitación a través de avisos dentro de la comunidad, invitando de parte del Consejo Directivo Escolar a esta Asamblea General para poder hacer una consulta ciudadana, para poderle poner nombre a la escuela, que la población decida qué nombre se iba a poner. Entonces, como le repito, en la rendición de cuentas se dijo que en la escuela había varios nombres, pero qué prioridad tendría que ser Colonia Las Flores, como dijeron unos padres de familia, porque la escuela es de la comunidad. El año pasado el presidente de la República ordenó a través del Ministerio de Educación eliminar el nombre de la escuela y posterior a la visita de la titular de esa cartera de Estado, trabajadores del MOP procedieron a borrarlo. Siempre fue con el nombre anterior que se le dio los certificados, pero ya este año se me informó de que hicieron la Asamblea General donde quedó el nombre de Colonia Las Flores. Ya a partir de este día ya es nombre Colonia Las Flores. Andaban alrededor de unos seis nombres, pero al final la Asamblea aprobó, digamos, dos nombres, donde 34 votos tuvieron la Colonia Las Flores y dos votos tuvo el otro nombre de una docente. En la Asamblea del CDE, 34 padres de familia votaron a favor, sin embargo, una de las asistentes razonó su inconformidad. Yo como madre de familia no estoy de acuerdo en el nombre que le han puesto a la escuela, porque nosotros el nombre que queríamos era de la maestra que fundó esta escuela, porque fue una mujer, Rina Emerita de Nolasco, ella fue la que fundó la escuela. Y por eso yo me siento mal, porque fui una alumna de ella. Y vimos la construcción de la escuela, cómo se construyó, con qué pobreza los soldados se reunieron. Si le habían puesto el nombre al coronel, lo valoramos en lo alto porque él también trabajó en esta escuela. No fue porque era una gran persona que nosotros... Y por eso para mí no estoy de acuerdo en el nombre de la escuela. ¿Cómo se llamó usted? Sí, está bonito. Más bonito está ese que le han puesto ahora que el que estaba centro escolar, la Colonia Las Flores. En los certificados y diplomas por parte del centro escolar a los alumnos que aprobaron el año lectivo, aún se conservó el anterior nombre, pero la matrícula para 2020 es con Centro Escolar Colonia Las Flores. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.